Vengo, vengo, vengo Pero que vengo de muy lejos Pero tengo, tengo, tengo mi cacharrito viejo En mi cacharrito si supieras de donde vengo Mi viejo carrito yo no lo presto ni lo vendo Hace tiempo que yo tengo Este cacharrito viejo Pulidito lo mantengo Y yo mismo lo manejo Hace tiempo que yo tengo Este cacharrito viejo Pulidito lo mantengo Y yo mismo lo manejo Y yo mismo lo manejo Mi viejo carro casi no me ha dado que hacer Nunca lo he chocado y a todas partes voy con él El que tiene carro tiene mujeres Que le gusta Que le ruede en el cacharro Que le ruede en el cacharro Gracias por ver el video